Señor La bomba de Puebla Mr. Chucky Y escúchala Steve El famoso Roja Con el grupo Quintana Vamos a ver la cumbre de los efectos especiales Grupo, grupo El terrorífico de las ideas Quintana Con el grupo Quintana El terrorífico de las ideas Steve El famoso Roja Con el grupo Quintana Vamos a ver la cumbre de los efectos especiales Esta noche Este es el estilo y el sabor Caproso Vamos a votar Ya te saco, vaya la raza Venga grupo Grupo Quintana La cumbre de los efectos El famoso Gasparín Como se llama Como se llama el verticero Y toda la raza Te crees Siempre con la falda Ahora Que venga Que venga el sabor Suave Este es un éxito más Del famoso José Abel En Brooklyn Ajá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Oh! Esa noche Toda la gente Bailadora y gochadora Bailadora y gochadora Bailadora y gochadora Bailadora y gochadora Esa noche Produced el ropero Gracias a compañer Todos los ingenieros Es la rosa Y su compadre Es la rosa Es la rosa Es en vía estertante Vamos a acompañar Sí, señor Ándale Chucky Y el famoso Chichito Vena Doctor Pandaluki Ándale Vigito Gaina Un dale sabor Regalos sabores El sol Sí, señor Vamos, cerveza Esta noche Vamos, señor Ándale Vigito Esta voz es la cartita ¡Eso! El terrorífico de las ideas El terrorífico de las ideas ¡Vamos! 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 Rosa, el famoso travieso Y todos los infamosos del barrio ¡Vamos! 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 Llegó el famoso guillo para el trovador, para el palmito caballo.